Hola, para quienes no me conocen mi nombre es Vielle González, tengo 28 años y el día viernes 22 de noviembre del 2019 fui brutalmente golpeada por carabineros. Me llegó un lumazo en la cara, como podrán ver tengo múltiples deficienes, tengo una fractura de nariz que todavía estoy esperando sea revisada. Ese día yo me encontraba en las manifestaciones, como lo he hecho desde el 18 de octubre, entregando agua con bicarbonato y las últimas semanas adicioné la entrega de leche por el uso de gas pimienta. Estaba devolviendo a mi casa, estaba todo tranquilo cuando de un momento a otro aparece el guaraco bajando desde Plaza Italia hacia el centro. Lo alcancé a ver a un par de metros mío, así que lo único que atiné fue a darme vuelta para que me llegara el chorro en la espalda, el resto es la cara. Al dejar de sentir el chorro me doy vuelta para seguir avanzando, no alcancé a dar dos pasos, tenía un papo al frente que me ha dado un lumazo, fue lo único que alcancé a ver. Cuando iba cayendo, vi como le estaba sacando la crezca a un chico. Al momento de volver a reaccionar, ya el chico que estaba al frente mío al que le estaba golpeando ya no estaba. Había un chico a mi costado izquierdo al que le estaba pegando también y mientras más se quejaba, más le pegaban. Por lo tanto creo que hoy día puedo contarlo porque perdí el conocimiento y no me quejé. Corrí un grupo de personas a quienes les agradezco que fueron quienes sacaron mi primer video y lo empezaron a disfrutar por redes sociales. Me defendieron para que el carabinero que salió corriendo detrás mío no me llevara detenida. Si no, hoy día no podría estar entregando esta información. Me llevaron al puesto de primeros auxilios. Yo alrededor de las 10 de la noche tengo el recuerdo del golpe. Pero resulta que a la posta central, que desde que volví a tomar el conocimiento, no tenía que haber pasado más de 30 minutos. Perdí el conocimiento ahí entre medio y por los cálculos de tiempo fue que no atentí. A las 11 cuando soy ingresada, la fractura, la verdad es que yo misma la sentí porque yo llegué firmando en la nariz hasta el puesto de primeros auxilios. Y les pido por favor a todos quienes puedan tener algún registro de ese hecho que me lo hagan llegar. Porque el Instituto de Derechos Humanos ya me tomó las declaraciones. Estoy empezando a ver el tema con ellos para una querella por tortura, que fue lo que ellos mismos me informaron. Y por lo tanto necesito todo, todo registro para poder seguir con este curso. No estamos en guerra, estamos en dictadura. Nos están matando, nos están torturando. Yo tuve suerte porque lo más probable es que Carabineros haya creído que yo estaba muerta. Por lo tanto no me tomaron en cuenta. Si no, podría ser una más de las violadas y asesinadas por este estado. Por favor les pido que no bajen los brazos. Esto tiene que seguir. Porque la idea se nos tiene que volver costumbre. Porque esto que me pasó, como me dijo un primo, no puede ser que creamos que la sacaste barata. Porque efectivamente no la saqué barata. Ni los que perdieron los ojos, ni los que han perdido sus vidas, ni los que han sido golpeados y torturados de otras formas, tendrían que haber pasado por esto. Así que les pido por favor salir a las calles. Si no puede salir, ayude a su vecino. Coméntenle, muéstrenle lo que está pasando. Por favor, es súper importante que esto sea visible. Nos están metiendo el pico en el ojo hace tantos años, gente. Que no podemos seguir dejando. Avante. Un beso.